Música 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 Y un lejano patin suelo que miraba Y una planta patiota sobre el mar Y un tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en tus brazos amorosos me encontré A tu espalho son rosado de la luz de tus volantes Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar solo se me sentí Y cuando mi niño era la piccateza de ti Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté brillando a tu alma Y sé que ha de volver a mí ¡Ajá! 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 ¡Ajá!